Me hagas cuela de las ganas, a que he tragado el rechazo de mi vida se cuela No, 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 no quiero nada por mi rap, no No quiero algo por mi salvador, mi experiencia La chica es de la gente, se está dentro de un poco cabezal Los responsables no saben con pereza Yo soy lo digestivo porque es de lo que yo pienso Lo que yo he visto ahora demostraría que hasta los cojones de neles Vas a hacer una mano, eres pensante, sale Y por la tarta, escucha con su voz ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ No, no, no ¡Chau!